La segunda temporada de quien es la máscara ya tiene fecha de estreno en el canal de las estrellas de Televisa, el secreto mejor guardado de la televisión ya tiene fecha de estreno, tras la exitosa primera temporada que logró altos índices de rating en la televisión mexicana, quien es la máscara vuelve con fuerza, el estreno del show donde personalidades escondidas bajo unos personajes tienen que buscar no ser descubiertos comenzará el próximo 11 de octubre a las 8.30 de la noche por las estrellas, el programa producido por Miguel Ángel Fox estará conducido de nuevo por Omar Chaparro y tendrá como investigadores a los cantantes Yuri y Carlos Rivera, la actriz Consuelo Duval y el influencer Juan Pasurita. En esta nueva temporada se incluirán dos participantes más, por lo que ahora serán 18 personalidades las que darán pistas sobre su vida y sus logros profesionales, pero siempre cuidando no revelar su verdadera identidad, pues el ganador del show será el último famoso en ser desenmascarado. El ganador de la pasada edición, la cual registró altos niveles de audiencia, fue Vadir Derbez quien encarnó al personaje de Camaleón.